Bien, estamos de vuelta con más del mundo en contexto, ya lo habíamos anunciado en esta parte, ya tenemos acá en el estudio al vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, quien damos la bienvenida con distancia prudencial. Son las medidas que hay que conservar en estas circunstancias y bueno, conversar con él sobre lo que adelantó más temprano, sobre estos indicadores que ha arrojado hasta ahora el desarrollo de la cuarentena social colectiva y actualizar la cifra, el dato, 84 casos confirmados de coronavirus hasta ahora. Así es, Carlos, gracias por el espacio que me proporciona para conversar sobre una pandemia que al menos dos generaciones de seres humanos no habíamos vivido. A lo largo de la historia de la humanidad se han dado situaciones de infecciones generalizadas en el planeta que cambian incluso la forma de ver y de asumir la vida después de que haya ocurrido. La última es la de 1918, la llamada gripe española que costó la vida de más de 50 millones de personas. Aquí estamos en presencia de una verdadera pandemia. En este momento el 97% de los países tienen al menos un caso de infección por coronavirus y queda en evidencia desde los primeros momentos en que aparecieron casos de crecimiento exponencial que la característica más importante que tiene la infección por este virus es que empiezan a aparecer los casos y de manera, en algún momento de la aparición de los casos, si no se actúa de manera pronta, entonces se da un crecimiento exponencial de los nuevos casos. Hay una lámina que siempre hemos mostrado, pero no nos cansamos de hacerlo, que es una lámina que demuestra cómo el crecimiento que se hace se da de forma exponencial. Fíjate que si una persona es infectada hoy, en cinco días el virus se replica y puede infectar a otras tres personas y en 30 días, porque eso va creciendo de manera exponencial en protección geométrica, tendríamos 406 personas infectadas. Ahora, ¿qué pasa si nosotros establecemos una medida de cuarentena colectiva y social? Pues que inmediatamente disminuye de manera dramática el número de casos. ¿Es el caso que sea una cuarentena al 50%? Al 50% y una cuarentena mucho más intensiva, que es lo que el presidente Maduro estableció el día de ayer, que radicaliza esa presencia de la cuarentena. Ayer, haciendo un balance de los siete días de evolución de la situación de infección por coronavirus en Venezuela, por las medidas que ya se habían tomado, pues el presidente estableció que el próximo combate iba a ser dirigido en cuatro grandes líneas de acción. La primera de ellas, la acentuación, la radicalización de la cuarentena. Mientras más fuerte, más cumplido seamos con la cuarentena, menos tiempo durará ella, y además con muchísima prontitud veremos la disminución de la curva de los casos. Más temprano en la rueda de prensa, disculpe que no interrumpa el ministro, era reiterado, era reiterativo, cumpla y quédese en su casa. ¿Hay algún tipo, en esa reiteración, hay algún tipo de señal hacia las personas de que tal vez están relajando un poco la cuarentena o se está cumpliendo efectivamente? No, la cuarentena se está cumpliendo de manera cabal, casi absoluta, en todo el territorio nacional, en todos los horarios en los que está establecida, que son las 24 horas del día. Las personas pueden salir solamente para adquirir alimento, para comprar algún tipo de medicamento, para acudir a consultas médicas, pero sí tenemos en el área metropolitana focos donde tenemos que ser un poco más estrictos en el cumplimiento de esa cuarentena. En el caso del estado Miranda, por ejemplo, que es el estado que tiene el mayor número de casos, y específicamente el área metropolitana de Miranda, del este de la ciudad de Caracas, hay que ser mucho más estrictos en el desarrollo de esa cuarentena. El segundo punto que planteó el presidente es un punto inédito en la historia de esta pandemia, y es inédito en el manejo que se hace de la pandemia, y es la detección intensiva y personalizada de los casos. Nosotros hicimos, a través de la plataforma Patria, que es una plataforma a la que puede acceder cualquier venezolano o cualquier venezolana, un proceso de encuestas que, aquí esto ya está un poco retrasado, porque ya estamos por los 12 millones de encuestas, de esos 12 millones de encuestas, la persona se le preguntaba sobre distintos síntomas, síntomas que pudieran, de algún modo, orientar hacia la posibilidad de que la persona tenga alguna infección respiratoria, alguna infección que incluya fiebre, y entonces rápidamente nos permitió identificar a 18.365 personas que podían tener síntomas que nos podían orientar hacia la posibilidad de la infección por COVID. Que no esencialmente están enfermas de coronavirus, sino que presentan algún síntoma. No, 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 la gran mayoría presenta un síndrome viral, un síndrome gripal, fiebre por alguna otra causa, pero nos permitió ir a las viviendas de 18.365 personas, y de esas 18.365 personas, pues ya llegamos a tener 135 personas sospechosas, ellas sí, de tener una infección por COVID-19, y los ingresamos, los aislamos, y en este momento ya se le tomaron muestras para hacerle el estudio. Esas pruebas que se están aplicando, esos 135 pacientes que describe ahí, ¿es con los kits que llegaron con la dotación china, o es un método que se tiene en Venezuela? No, no, es un método que se llama de PCR para identificación con el hisopado nasofaringeo de la presencia de partículas virales, y específicamente que nosotros utilizamos proviene de China. Aun cuando hoy, el canciller Arreaza recibió, por parte de la Federación Rusa, también unos kits de diagnósticos similares a los que estamos utilizando nosotros. Hablando de las cifras, 84 casos confirmados, con el desarrollo de la cuarentena, significa que se van a desacelerar esos casos, pero van a seguir habiendo otros positivos, ¿no? Sí, bueno, ya es evidente que se ha logrado, en la primera semana se ha logrado que la curva no tuviera el crecimiento que ha tenido en otros países, como en España, como en Italia, como en Estados Unidos, como en Brasil, como en Colombia, como en República Dominicana, sino que las medidas de cuarentena y las medidas de detección precoz e intensiva y personalizada que estamos haciendo, más toda la capacidad instalada que ya está lista para recibir a los pacientes y los tratamientos que se han instaurado, han permitido señalar que tengamos hoy mucho menos casos de lo que deberíamos tener si no se hubiera tomado ningún tipo de medidas. Podemos decir que hasta ahora Venezuela actúa a tiempo con estas medidas. Buenas noches. Estamos escuchando al fondo del presidente de la República, quien se está contactando. Buenas noches. Muy buenas noches, presidente. Está con el mundo en contexto. Este servidor Carlos Arellano y también el vicepresidente sectorial, Jorge Rodríguez, conversando sobre los detalles y los indicadores que ha dejado hasta ahora el desarrollo de esta cuarentena social y colectiva oportuno. Entonces, la ocasión para que nos brinde otros datos, otros anuncios respecto a lo que va a ser el desarrollo de esta cuarentena. El país está sintonizando hasta ahora. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Carlos. Carlos, muy bueno. Los estoy viendo y me motivé a llamar al mundo en contexto. Este programa son las 9 y 30 minutos de la noche. Estamos en vivo y directo. Y saludo a toda Venezuela. Estamos en contacto permanente. Y bueno, lo primero que tengo, Carlos, que decir es gracias. Mil veces gracias. Un millón de gracias a todo el pueblo de Venezuela. A toda la gente buena de Venezuela. De verdad, todo esto lo conmueve mucho a uno. Toda esta conciencia superior, toda esta voluntad, toda esta capacidad de paciencia. Toda esta fuerza espiritual. A las 8 de la noche estuvimos conectados en cadena de oración. Yo estuve conectado con comunidades cristianas. A través de varios teléfonos, con comunidades católicas, con grupos de mujeres que están creando una cadena de oración. Estuvimos orando a las 8, agarrados de manos espiritualmente. Con nuestra fe, a las 8, fue nacional la cadena de oración. Pidiéndole a Dios sus bendiciones. Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que derrame su sangre benefactora y salvadora sobre el pueblo de Venezuela y los pueblos del mundo. Y bueno, todo el día trabajando, pues, también. Jorge tiene muchos datos ahí de interés, de mucha importancia. Hoy hizo una rueda de prensa magistral. Le agradezco mucho mantener informado. Quiero agradecerle también a todos los medios de comunicación del país. A las televisoras. A Benevisión, a Televen, a Globovisión, a TV, a NTV, a ViveTV, a TVFan. A todas las televisoras públicas y privadas. Bueno, porque están a la altura del momento que estamos viviendo. Informando al pueblo, entreteniendo al pueblo. Haciendo un tremendo esfuerzo comunicacional. Y a los trabajadores y trabajadoras de Venezolana de Televisión. Bueno, su programación. Yo tengo un sistema que voy grabando toda la programación. Y puedo grabar hasta dos, tres canales. Y después me pongo a ver. Pin, pum, pam. Y además, en tiempo real, puedo ver televisión de España, de Portugal, de Italia, de Inglaterra. Es mi obligación estar informado del mundo. De Estados Unidos. Y estar informado profundamente de nuestro país. Por todas las vías. Y he visto, bueno, tremenda programación. Ejemplar de la televisión venezolana. Y a Venezolana de Televisión también les agradezco. Les agradezco a todos. A todos, de verdad. Pongan ahí, ya me gusta verle la cara. Pusieron la imagen solo mía. Déjenme verle la cara ahí también a Carlos y a Jorge. Mira, Jorge estaba dando datos. Yo quiero actualizar todos esos datos. Hoy llegamos a 84 casos comprobados científicamente. Con 7 nuevos casos que hubo. 3 de ellos en Varinas. 2 en Aragua. 1 en Caracas. Y 1 otra vez en Miranda. La procedencia, Europa y Colombia. De los 3 casos de Varinas. 2 bien directo de Cúcuta. Atención Colombia. Atención Cúcuta. Atención, atención queridos hermanos de Colombia. 84 casos. Estamos atendiendo debidamente. Hemos aplicado una cuarentena nacional consciente, voluntaria, que ha permitido, como ha demostrado la curva concreta de los datos, ha permitido ir aplanando la curva en una primera instancia. Porque hoy estamos cumpliendo la primera semana. Estamos entrando a la segunda semana de la cuarentena nacional consciente y voluntaria del pueblo de Venezuela. En esa segunda semana podemos dar resultados concretos. Ahí está la tabla que debe tener el ministro Jorge Rodríguez. Si no hubiéramos hecho la cuarentena, podríamos estar contando entre 2.000 a 3.000 casos al día de hoy. Y un número doloroso, grande de fallecidos. Con la cuarentena, logramos cortar las cadenas de transmisión. Yo diría, Jorge, me atrevo a pronosticar casi en un 90%. De acuerdo a los datos concretos, casi en un 90% o más. Todos estos datos los están analizando nuestros estadísticos, matemáticos, junto al equipo médico, de científicos, del Consejo Nacional Científico, que está estudiando todos los días. Todos los días. Todos estos datos. Si no hubiéramos tomado la cuarentena nacional, al final de esta semana, que está en pleno desarrollo, pudiéramos estar contando más de 6.000 casos y un número alto de fallecidos, dolorosos. Hemos dado un golpe favorable a tiempo. Dimos un paso adelante, a tiempo. Y Venezuela entera debe saber que ha valido la pena altamente, más de un 90%. Y que si apretamos, radicalizamos la cuarentena, vamos a ver más y mejores resultados del modelo venezolano para enfrentar la crisis y el coronavirus. Es la primera línea, ¿verdad? ¿Tú pudieras hacer algún comentario, Jorge, sobre esto? Dado que tienes allí, en vivo y directo, la tabla para el análisis y la información del pueblo. Adelante, Jorge. Sí, presidente, muchas gracias. En efecto, eso que usted está planteando, esta es la misma tabla que usted presentó hace exactamente ocho días, cuando anunció que la medida que recomendaba la Organización Mundial de la Salud, la medida que recomendaba la experiencia, sobre todo la experiencia china, que hasta ahora es el único país que ha logrado derrotar la pandemia, la infección por COVID-19, es que se tomaran medidas rápidas y drásticas para promover el distanciamiento social. Y ya podemos decir en Venezuela, con el manejo de los datos, porque han sido datos derivados de exámenes, que son exámenes muy precisos, muy sensibles, se llama PCR, que lo que busca no son anticuerpos, sino la partícula viral en un raspado de nasofaringeo. Los datos que además nos han permitido buscar a los pacientes y saber de dónde provienen todos esos casos, como usted bien dijo, nos permiten señalar que para el día de hoy, siendo hoy, esperábamos unos 2.500 o 3.000 casos. Si hubiera sido el día de ayer, como usted lo mencionó, estábamos hablando de 2.000 casos, porque si no se toman las medidas de cuarentena, el crecimiento es exponencial. Y hoy estamos contando con 84 casos, bastante menos, bastante menos del 5% de lo que hubiera pasado si usted no hubiera tomado la medida de cuarentena social. Si se relaja la cuarentena, por eso es muy correcto la directriz que usted expresó ayer de radicalizar más la cuarentena, si se relaja la cuarentena, corremos el riesgo de ponernos otra vez en la curva que nadie quiere, que es la curva que señalaría una gran cantidad de infectados y también, lamentablemente, la existencia de un número importante de fallecidos. Adelante, presidente. Bueno, para que ustedes vean, Carlos, cuando tú quieras hacer una pregunta, hace las preguntas que se te ocurran, Carlos. Bueno, tengo en este momento una pregunta en ocasión de los datos que se están dando. Muchas cifras, muchos números se han proporcionado, pero muy poco hemos abundado en la dimensión personal de hombre de Estado como la tiene el presidente. Y mi pregunta va dirigida en este sentido. ¿En un principio creyó que esta medida de la cuarentena, la cual es muy radical y severa, iba a tener la efectividad y el cumplimiento que ha tenido hasta ahora? Tuve la plena y absoluta convicción desde el primer segundo. Además, porque estuve evaluando como dos corrientes de pensamiento que hay en el mundo y que también en Venezuela se expresaron. Una corriente que yo puedo llamar pasiva, que dice que no hay que hacer nada o hay que hacer poco, porque bueno, esto es un virus casi como una gripe. En eso se anotó Trump, Bolsonaro, Duque, Piñera, Boris Johnson. Mire la crisis que metieron a sus países. Que había que esperar que esto evolucionara. Y después veíamos si tomamos medidas o no. Y una corriente de opiniones firmes de que había que actuar a tiempo, a rajatabla, que había que actuar de manera drástica y que había que confiar en la conciencia del pueblo. Y yo dije, vamos. Inclusive teníamos un plan, Carlos, que era, empezábamos el lunes 16 en la región capital y Zulia, Táchira, Apure y Cogedes. Y luego íbamos el martes 17 otros estados, miércoles otros estados, jueves otros estados, y viernes otros estados. Pero yo cuando vi el lunes la respuesta mayoritaria, total, tan conmovedora de los estados que se habían activado, y viendo los datos, y viendo la situación de Italia y de España, tomé la decisión junto al equipo de la Comisión Presidencial y junto a los científicos, vamos a decretar la cuarentena nacional ya. Eso fue hace una semana. Vamos a adelantar, no, 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 progresivamente no. Vamos a rajatabla, vamos ya. Y se tomó la decisión. Y creo que ha sido correcta. Hay que mantenerla, radicalizarla. Yo por eso felicito al pueblo de Venezuela. Esto es un gran sacrificio que estamos haciendo colectivo. El mundo es otro. Nuestro mundo, individual y colectivo, y societal, va a ser otro. El mundo está cambiando. Estamos cambiando, estamos reencontrándonos con la familia, con los valores. Ese mundo acelerado, enloquecido, que estamos acostumbrados. No, hoy estamos en un mundo, bueno, donde hemos podido pensar, verle la cara a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Verle la cara a nuestra esposa, a nuestros esposos, a nuestros abuelos. Ver al vecino al lado para ayudarlo. Es otro mundo, el mundo de la solidaridad. La gran medicina espiritual para el coronavirus y la pandemia es la solidaridad. El amor, el amor. Y bueno, te contesto esta pregunta y paso también a comentar lo que decía Jorge. Jorge, fíjense ustedes, ¿no? Este es el tema de las tendencias. Se demuestra que ha sido correcto la cuarentena nacional y hay que radicalizarla. Otra cosa, los estados donde están los casos de la pandemia. 38 casos en Miranda, 13 en Caracas, 9 en La Guaida. Jorge, esto da, si sumo bien, me corrige. Esto da 38 más 9, 49. Más 13, 62, ¿verdad? 38 más 9 son 47, más 8, 55. Correcto, 38. Correcto, 55. Correcto. 55 de los 84 casos están en la región capital. Por eso hemos tomado medidas especiales. A partir de mañana, junto a la Policía Nacional Bolivariana, junto a las UPD, junto a los Consejos Comunales, junto a los CLAT y junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para reforzar la protección y el aislamiento de las zonas donde están los casos confirmados. El resto del país, en Aragua ya hay 8 casos también, alerta, 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 Aragua. En Barinas acaban de aparecer 3 casos. Anzuate y 2, Apures se mantienen 1, Cogedes 1, Falcón se mantienen 2, Lara se mantienen 1. En Los Roques, 2 casos, producto de aquella fiesta que ustedes saben, ¿no? Que hubo por allá, normal, una fiesta, bueno, ¿por qué la van a criticar? Una fiesta donde hubo un conjunto de personas, no sabían que estaban enfermas, pero bueno, nos trajimos esos 2 casos de Los Roques hoy a Caracas. En Mérida se mantienen 1, Monagas 1, Nueva Esparta 1 y el Zulia 1. Ahí estamos tomando todas las medidas de aislamiento radical. Le pido a los gobernadores, por favor, personalmente atiendan todos los casos. Y se está haciendo el estudio del entorno, de todos los relacionamientos. Y se ponga en ejercicio todas las medidas de precaución, aislamiento social y de tratamiento preventivo. De tratamiento preventivo. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Hoy también llegó la ayuda humanitaria especial de un puente aéreo que hemos establecido con Rusia. Ahí hubo imágenes, estuvo nuestro canciller, compañero Jorge Arreaza, el vicecanciller Iván Gil, estuvo el embajador de la Federación Rusa en Venezuela, y él primero en la ayuda humanitaria especial concreta, verdadera. Aquí no hay fantasía, aquí no hay falsas promesas, aquí no hay propuestas gaseosas. No, aquí es concreto. Rusia dice que va a ayudar y ayuda. Y llega. Y llega rápido la ayuda, además. Ahí llegaron pruebas, kits, que vamos a aplicar en todo el despistaje que estamos haciendo ahorita. Jorge, ¿qué te parece esta ayuda humanitaria que ha llegado a Rusia? ¿Qué más me puedes agregar? Sí, presidente. Es muy importante porque el planteamiento que usted hizo ayer en el segundo punto de cuál sería, digamos, el siguiente avance de combate contra la pandemia en Venezuela tiene que ver con el despistaje, el despistaje intensivo y personalizado. Y eso es algo que ya la OMS ha dicho, el secretario general de la OMS dijo, prueba, prueba, prueba y más pruebas. Igual lo dicen nuestros hermanos de la República Popular China, igual lo han planteado que hay una cantidad de casos que si solamente nos atenemos a aquel que viene con síntomas al centro de salud, pues puede quedar por fuera, puede quedar sin diagnosticar. Y ese caso sin diagnosticar puede aumentar la cantidad de personas infectadas, por la característica altamente infectante que tiene este virus. Es decir, como usted ordenó, y así se está cumpliendo, que nos vayamos a cada una de las viviendas donde encontremos que hay casos que puedan ser sospechosos, entonces es muy importante porque están llegando más de 10.000 kits de diagnóstico, de diagnóstico, lo que llamamos diagnóstico certero, la llamada PCR. No son pruebas de sangre, sino que son pruebas de raspado de nasofaringeo que permite identificar partículas virales. Así que con eso vamos a hacer un... Por ejemplo, un raspado completo de pruebas a los 135 pacientes que resultaron de la pesquisa del fin de semana de las 18.000 viviendas que fueron visitadas el fin de semana y a estos 135 pacientes corrijos se les va a hacer la prueba diagnóstica. Es decir, que es muy importante lo que provino de esta ayuda humanitaria de la República, de la Federación Rusa, incluyendo además también material para protección biomédica a todos nuestros profesionales de salud, incluyendo guantes, mascarillas, trajes especiales para el personal de salud que son de singular importancia en el manejo de estos pacientes, presidente. Correcto. ¿Tú me escuchas? ¿Ustedes me escuchan en el estudio? Sí, les estamos escuchando, presidente. Yo quería aprovechar la presión, presidente... No me corte, porque me quita el sonido y yo quería agregar algunas cosas así interactuadas con Jorge, con Carlos. El que maneja el sonido, dile ahí, Carlos, que no me corte mi sonido, por favor. Ya están escuchando su petición, presidente. Yo quería aprovechar la conversación que estamos teniendo ahora y la cual está pendiente todo el país, mencionaba, de la presencia de más de 50 casos, 55 en el área comprendida entre el Distrito Capital, La Guaira y Miranda, y adelantada la aplicación a partir de mañana de una radicalización de la cuarentena en esta región. Me gustaría saber, que nos adelantara, cuáles van a ser esas medidas para las cuales debe estar prevenida la ciudadanía a partir de este martes. Son medidas de conciencia y medidas de autoridad. Medidas de conciencia en la propia comunidad, el jefe de calle, la jefa de calle, de la UBCH, del CLAP, del Consejo Comunal. Medidas de conciencia. Solo debe salir una persona por familia para las necesidades vitales, fundamentales. Medidas de conciencia y medidas de autoridad en la calle, exigiendo el uso del tapabocas, de la máscara, de la mascarilla, el uso de todas las medidas de saneamiento y los movimientos rápidos en la calle y regresar al hogar lo más rápido posible. Medidas que ayuden a resolver todo lo que es, que no haya aglomeraciones en las calles, en ningún lugar, y podamos ir con la verticalidad, la radicalidad y la flexibilidad necesaria, el equilibrio necesario en función de avanzar lo que tenemos que avanzar, de radicalizar, de mejorar todo lo que tiene que ver con la cuarentena. Jorge estaba hablando del tema ese que él llama raspado nasofaringio. Eso no es otra cosa para que todo el mundo entienda. Esa es una prueba que utiliza un hisopo, te lo meten en la nariz, te raspan aquí pegadito al tabique, un raspado, pum, guardan el bichito en un tubo de ensayo. Y luego te raspan la garganta. Ah, saca la lengua y viene rarar, te raspan la garganta. Eso es lo que dice Jorge en sus términos médicos nasofaringio. Eso es una prueba infalible, es la máxima prueba. Esas son las pruebas que estamos haciendo. Y Rusia nos acaba de donar las primeras 10.000. Que para esta etapa viene a reforzar el número de pruebas que Venezuela tiene y que está utilizando. Y así por el estilo. Va a llegar la ayuda a China. Esta semana tenemos un puente aéreo con China. Ustedes lo verán. Toda Venezuela lo verá. Esto no es gamelote. Esto no es falsas promesas. Esto no es humo. No, esto son cosas concretas de la ayuda humanitaria especial que hemos cuadrado. Con Creta, con China, con Rusia. De Cuba llegaron 130 médicos. Ya hoy se desplegaron casa por casa. En Caracas, Miranda y La Guaira. Sobre eso hay imágenes. No sé si ustedes las han mostrado. Sí, presidente. Ahí tienen pantalla. Correcto. Los médicos cubanos junto a los médicos venezolanos con una gran moral de casa en casa. Haciendo la visita casa por casa. Casa por casa. Con una gran moral. Ahora, fíjense ustedes, yo quiero actualizar algunas cosas en relación a esta visita casa por casa. Jorge, yo tengo datos de última hora en relación a la encuesta del sistema patria. Correcto. Y en relación a las personas que hemos visitado, que actualizan lo que tú diste ahorita. Jorge, de 19.221.255 carnetizados, han llenado la encuesta. 12.268.000. Hoy, 16 compatriotas. Una encuesta realizada junto a la Organización Mundial de la Salud, al Consejo Científico de Venezuela, al Ministerio de Salud y a la Asesoría China. Hicimos esa encuesta infalible. De eso ha arrojado personas por visitar 29.068, Jorge. Personas visitadas hoy hasta las 6 de la tarde, 20.742. Casos que ameritan estudio y ya le están haciendo el estudio. Y tenemos los resultados mañana, 145 casos. Esta es la metodología de despistaje ampliado, personalizado, creada en Venezuela. Con una encuesta de dictata gigantesca, con la visita a la casa y con la prueba nasofaringeo directa para su comprobación. Esto lo hemos llamado en Venezuela el despistaje ampliado, personalizado. Y lo estamos recomendando a nivel general. Esto nos va a permitir, es la segunda línea de trabajo, nos va a permitir ir a la ofensiva, a buscar los casos, para establecer los protocolos de cuidado, de aislamiento social, de tratamiento médico. O ahorita, a esta hora, ahí está Cartaya, ¿no? El periodista. A esta hora, en el Ministerio de Finanzas, dado que ahí está la sede de la Secretaría General de la Comisión China-Venezuela, a esta hora, está reunida la Comisión Científica de Venezuela con la Comisión Científica de China en videoconferencia. A esta hora, yo no sé si ustedes tienen la capacidad de hacerle un pase a Cartaya para que él nos hiciera un reportaje sobre cómo va la reunión de los expertos nuestros, los ministros nuestros con China. No sé si están ustedes en capacidad de eso. Vamos a intentar, presidente. Por lo pronto usted va a tener imágenes, pero creo que sí es posible que hagamos un pase con Barry Cartaya, porque es una videoconferencia muy importante. Nos estamos, los expertos y científicos venezolanos, así como el Ministro de Salud, Carlos Alvarado, y el Ministro Simón Serpa, están ahorita conversando con las personas que más autoridad tienen en el mundo en este momento en el manejo de la infección por COVID-19. Ya tenemos el pase, ya tenemos el pase, presidente, para que... Vamos a hacer el pase, pues. Vámonos directo con Barry Cartaya para ver la videoconferencia en la ayuda humanitaria especial que China le está dando a Venezuela. Adelante. Adelante. Así es, presidente. Buenas noches para ustedes, vicepresidente Carlos. En este marco, exactamente, el Ministerio de Economía y Finanzas está realizando una videoconferencia, no solamente con Venezuela. Son 26 países latinoamericanos los que están presentes en esta videoconferencia. Usted recientemente, presidente, hacía mención de un libro de los 101 tips para prevenir el coronavirus. Y así, bueno, acá hay una serie de preguntas, un cuestionario, hay una interacción con diferentes países, se están consultando los medicamentos, pero sobre todo el tema de la prevención, porque cada día aparece un argumento más o un síntoma más en torno a lo que es el desarrollo de esta pandemia, la peor que ha registrado la humanidad en los últimos 100 años. Y Venezuela, como usted lo ha dicho, dos pasos adelante. Ahora mismo tenemos al ministro Carlos Alvarado, que nos va a contar exactamente lo que está pasando en este momento, en este recinto, exactamente, médicos cubanos, especialistas y científicos venezolanos, a la par de lo que es, sin lugar a dudas, una estrategia fundamental para derrotar. Ministro, hasta ahora va un poco más de una hora de la videoconferencia. ¿Qué le están diciendo los científicos y especialistas de entorno a los que ya derrotaron al coronavirus en China, a los especialistas venezolanos y cubanos? Sí, bueno, primero comentar que tenemos más de 50 venezolanos, cubanos, especialistas de diferentes áreas, pediatras, infectólogos, virólogos, bioanalistas, investigadores, un grupo de más de 50 investigadores y especialistas venezolanas que están tomando experiencia de las personas que han desarrollado la mayor cantidad de protocolos y de atención con éxito del coronavirus. Lo primero que podemos sacar como conclusión es que las medidas que ha venido tomando el presidente Nicolás Maduro son las exactas, las correctas, las que han ayudado a detener la infección en China. También es importante señalar que en el protocolo que utilizaron en China tienen los mismos medicamentos que hemos incluido nosotros en nuestro protocolo. Cloroquina, interferón, caletra, es decir, un protocolo muy parecido al que están utilizando en China, lo cual nos hace, nos indica que estamos tomando las medidas correctas para esto. También han utilizado otras medidas que en Venezuela todavía no estamos implementando y que tenemos que estudiar, por ejemplo, el uso de suero de pacientes con malescientes para el tratamiento y otras pruebas experimentales que, bueno, que tenemos que trabajar a ver si las podemos aplicar en el país. Incluso tiene muchísimos indicadores de severidad en pacientes en terapia intensiva. Es decir, tenemos muchos, digamos, aportes a través de estas conferencias que nos van a permitir desarrollar un poco más nuestro protocolo de tratamiento y, bueno, estamos pendientes por hacer algunas preguntas a los especialistas. Nos va a tocar, son más de 20 países que están participando. En algún momento vamos a preguntar sobre todo el tema del uso de las pruebas rápidas, el tema del uso de cloroquina como profiláctico y el tema de las reinfecciones, que son cosas que no tocaron en la conferencia y que estamos muy interesados en conocer de parte de los expertos internacionales. Le puedo preguntarle, presidente, desde el punto de vista del desarrollo de esta videoconferencia, muchos países están interviniendo y están consultando exactamente lo que es el tema de la cuarentena, si es o no efectiva desde el punto de vista de su realidad, pero sobre todo un tema particular es el caso venezolano y la comparación que se ha hecho con otras latitudes latinoamericanas. Tomando en cuenta de Venezuela, ministro y presidente, fue el primer país de toda América en tomar esta medida. No sé si usted tiene algún tipo de pregunta al respecto de la videoconferencia. Bueno, sí, no sé si me escuchan. Saludos y felicitaciones allá en la videoconferencia. Si los camarógrafos pudieran mostrarnos las pantallas donde está todo el personal chino y cómo se desarrolla la videoconferencia. Es muy importante poder compartir la experiencia de los cuatro niveles que nosotros estamos aplicando. La experiencia de la cuarentena radical, consciente, voluntaria. La experiencia del diagnóstico ampliado, personalizado con el sistema patria. La experiencia, bueno, de garantizar todos los medicamentos, los 24 medicamentos. Y que China, bueno, nos siga apoyando y el mundo para tener dos millones de pruebas y hacer pruebas, 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 pruebas. Bueno, y toda la experiencia de preparar las camas, toda la capacidad. Tenemos más de 23.000 camas listas, preparadas para toda la etapa de hospitalización, si hiciera falta, si fuera necesario. Toda esta experiencia de las cuatro líneas, compartirla bien. Adelante, Cartaya. Sí, presidente, le podemos comentar que varios países de Latinoamérica se han sumado. Ahora mismo México y Jamaica han hecho preguntas. Es una videoconferencia bien productiva. Hay que recordar que China, lamentablemente, ha sido satanizada, ministro, en torno a lo que fue el surgimiento de este coronavirus, pero ahora mismo está ayudando a los pueblos del mundo. Y muestra de ello es cómo científicos que ya han superado, que han trabajado directamente, quienes participan en esta videoconferencia, son los que se han puesto al frente, en Hubei, en Wuhan, a la atención integral. Y, por supuesto, cada día aparece algún elemento de estudio. Y es bien importante, ministro, quizás comentarle al presidente lo que se ha dicho hasta ahora, las preguntas que han intercambiado algunos países latinoamericanos, en torno, sobre todo, a esas medidas de prevención, tomando en cuenta que cada día se suman más países, ya son más de 300.000 personas. Y nos gustaría que le compartiera al presidente, porque en tiempo real, ahora mismo, diferentes países en el mundo reciben la consulta, las recomendaciones de grandes especialistas de China. Correcto. Sí, uno de los aspectos también que se han aportado a través de esta videoconferencia es el seguimiento del paciente una vez que es dado de alta. Ellos recomiendan mantenerse, mantener el paciente en cuarentena, al menos 14 días más en su casa, pero con una vigilancia permanente. O sea que, bueno, debemos incorporar nosotros al protocolo y aplicarlo de manera inmediata. Nuevamente, escuchando las preguntas de otros países, nos damos cuenta que estamos haciendo lo correcto, que las medidas que tomó el presidente son las más adecuadas para la contención del coronavirus. Todo el tema del aseo personal, el lavado de manos, las técnicas para toser, todo lo que tiene que ver con la desinfección de los espacios, son medidas que utilizaron en China y que están recomendando a todo el mundo. Y la gente hace preguntas en relación a estas medidas que ya estamos tomando en Venezuela. Le cuento, presidente, que aquí también hay una delegación importante de la misión cubana que ha enviado recientemente el día viernes. Llegaron 137 médicos en el área capital de Miranda, distrito capital, y de La Guaira están acá presentes. Y también la Unión Cívico-Militar, una delegación de la Fuerza Armada Nacional Bolivarana, que está desplegada en cada calle de Venezuela, también está presente en esta videoconferencia, todos tomando notas. Hay un cuestionario de preguntas que cuando le toque responda el turno a Venezuela va a haber esa interacción importante con esos especialistas que aportan cada día más para poder triunfar a la humanidad entera contra el coronavirus, presidente. Bueno, muchas gracias, Barry. Muchas gracias, ministro Alvarado. Incorpórense a la videoconferencia. Y ahora hablamos por teléfono para que me dé el reporte completo. Ayuda humanitaria especial concreta. Constante y sonante. No estamos ofreciendo lo que no tenemos ni lo que no es verdad. Es la verdad. Y obteniéndola para función del Plan Nacional contra el Coronavirus. Bueno, muchas gracias. Volvemos al estudio. Bien, estamos de vuelta, presidente, acá al estudio del Mundo en Contexto siguiendo el desarrollo de sus declaraciones y también lo que es esta videoconferencia importante que se está realizando en la sede del Ministerio de Finanzas en donde con científicos chinos se está realizando la videoconferencia no solo con representantes especialistas venezolanos sino también con otros en América Latina. Este proceso de compartir estos conocimientos, de compartir la experiencia china, una actitud bastante que contrasta con lo que se había revelado hace algunos días con respecto a Estados Unidos. Una denuncia hecha precisamente por la canciller Angela Merkel en donde Estados Unidos estaba haciendo todas las maniobras para apoderarse y comprar los resultados exclusivos del desarrollo de una vacuna para uso nada más de los Estados Unidos mientras que China está compartiendo su experiencia para entre todos contrarrestar el desarrollo de esta pandemia. Presidente, un comentario. La historia tendrá que determinar cómo fue el abordaje que la mayoría de los países de este continente hicieron en un principio de la atención de cuál debía ser la conducta del gobierno, del Estado, de los ciudadanos respecto a esta pandemia. Minimizaron el desarrollo de la misma, trataron de preservar y favorecer líneas aéreas, centros comerciales, actividad comercial cuando se les advirtió o le advirtió a la experiencia que ya se tenía en China y que se está dolorosamente y trágicamente viviendo en Europa que esa conducta no podía conducir sino a otra cosa que al crecimiento exponencial de los casos de infección. Y eso contrasta de manera muy determinante con la decisión que usted tomó tan temprano como cuando aparecieron los dos primeros casos. De hecho, antes de que apareciera el primer caso en Venezuela, ya usted había tomado decisiones importantes como era el caso de la suspensión de las actividades docentes, de los espectáculos públicos, de los eventos, de las manifestaciones, de las concentraciones de personas, incluso antes de que apareciera el primer caso. Y ahora, pues, tenemos como mostrar que esa es la conducta correcta, que eso es lo que debe hacerse. La cuarentena y mientras más radical esa cuarentena sea, mucho más rápidamente podrá derrotarse este flagelo. También este proceso de pesquizaje, de despistaje ampliado y personalizado. Eso no se ha hecho en ninguna otra parte del mundo. Es decir, que 12 millones de personas, fíjense que en el tiempo, entre que, en las horas que pasó, entre que yo estaba en otra actividad y viniera aquí, pues, más de 800 mil personas respondieron la encuesta de Patria. Es una cosa que crece vertiginosamente y que nos va a permitir tener una visión completa de todo el país, de cómo está la situación de sintomatología en todo el país. Y lo más importante, hay muchísimos testimonios en las redes sociales, es que las personas dicen, yo llené la encuesta de Patria y en cuestión de horas me llamaron y en cuestión de horas vinieron especialistas cubanos y médicos venezolanos a atender la solicitud que hice a través de la encuesta. Adelante. Si me permiten, fíjate, si pudiéramos mostrar, eso es importante, porque ayer no lo hicimos. Yo sé que la gente tiene mucha facilidad, mucha experiencia en manejar internet, páginas web, pero yo no sé si ustedes podrían mostrar ahí hasta dónde, cómo se llena la encuesta del Sistema Patria. Cómo se llena. Sí, sí, ya tenemos. Bueno, llevan 12 millones. ¿La puede mostrar ahí? Ahí está, ahí está en pantalla, presidente. Bueno, dale, pues, muéstralo ahí tú y Carlos, expliquen bien. Bueno, como todos sabemos, los que hemos usado en la plataforma hay que acceder a patria.org y las personas acceden a través de su número de cédula, la clave que tengan a bien establecer, ahí tenemos el primer print de pantalla. Una vez que se han llenado estos datos, vamos a pedir a la producción que coloque un número, ahí se despliega parte de la información que corresponde a esta encuesta nacional para verificar caso por caso, persona por persona, si presenta alguna de estas síntomas que se están describiendo en esta encuesta. Sí, es una encuesta que en primer lugar establece distintos tipos de sintomatología. Eso pasa por fiebre, tos, malestar general, producción nasal, congestión, cualquier otro tipo de síntomas que se haya asociado en la experiencia a la infección por COVID-19. De hecho, hoy apareció, ayer, presidente, apareció un nuevo síntoma. El síntoma que las personas infectadas por COVID-19 perdían o se les disminuía muy sensiblemente la capacidad para sentir olores o para degustar, perdían el sentido del gusto y el sentido del olfato. Pues, bien, hoy se incorporó a la encuesta este nuevo síntoma que ya salió publicado ayer como un síntoma que puede orientar hacia el diagnóstico. También... ...sintomáticos, las personas que no expresan la enfermedad. No, o pueden o no, pero es uno de los síntomas que se agrega ahora como un síntoma de la infección por COVID-19. Y además, se le pregunta a las personas por patologías asociadas, que ya sabemos que son, que pueden complicar el desarrollo de una eventual infección. Si presenta diabetes, si es hipertenso, si tuvo algún tipo de cáncer en el pasado, si el paciente es asmático, si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva, si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Y además, también se le pregunta al paciente si ha viajado recientemente a alguna de las zonas de donde han venido, de donde han sido importados la gran mayoría de los casos, o de España, o de Colombia, o de Estados Unidos, o de Italia. Hecha esa encuesta contestada, se procesa, y agrupando los síntomas y las condiciones, se nos permite decir, bueno, de estos 12 millones de personas, de los 12 millones de 200 mil personas que han contestado, pues 19 mil personas requieren nuestra atención, requieren que vayamos a su casa para poder descartar la condición en la que se encuentra. Nos vamos hacia allá, y de esos 19 mil, pues, pescamos, hacemos la pesquisa de, como usted señaló, de casi 150 personas, que nos permitan a esas 150 personas, las ingresamos en Centro de Diagnóstico Integral para hacerle el examen diagnóstico de infección. Bueno, hay que seguir avanzando en la explicación, en dar detalles. Yo le hago un llamado a todos los que tengan carné de la patria, a integrarse en el sistema patria y a llenar la encuesta para nosotros tener esta big data gigantesca, que nos permita actuar en ofensiva, en ir a la búsqueda de quienes pudieran tener los síntomas, quienes pudieran, en esta cadena de contagios que hubo, de casos importados, haber sido afectados. Y nosotros poder combinar correctamente la cuarentena, como medida defensiva, como medida de protección, como medida clave para romper la cadena de transmisión, ir a encontrar a la búsqueda, con las pruebas, nosotros en las calles, visita casa por casa, a la búsqueda de todos los casos, de todos los casos. Hay otro tema polémico, el tema de las medicinas, de los medicamentos. Hoy hubo una polémica, sobre, hay una polémica mundial sobre los medicamentos que se están utilizando, y también hubo una polémica ayer, porque yo hablé del doctor Sirio Quintero, un médico venezolano, uno de los sabios venezolanos, de Trujillo, de Bocodoro, bueno, y se abrió una polémica sobre ese tema, médico naturalista, que ha curado el cáncer de mucha gente y otras enfermedades. Bueno, yo le tengo mucha fe, mucha confianza, y el que quiera que lo haga, y el que no, que me respete, y que respete, ¿eh? Fíjense, bueno, está bien, yo conseguí, para que ustedes sepan, hoy, en la tarde, estuve con Silvia, este, haciendo el preparado, y tengo nueve botellas, completas, garrafas, y se las estoy mandando a toda mi familia, ta, pa, pa, y me estoy tomando religiosamente, como dice el doctor Sirio, cada dos, tres horas, un guarapito, de, con una tacita de café, ¡guau!, me lanzo mi guamazo, ¿eh? mal ojillo, que es bueno para todos, ¿eh? con saúco, miel de abeja, eh, limón, eh, ¿qué más? pimienta negra, etcétera, bueno, ahí está la fórmula, bueno, yo creo en eso, ¿vale? Creo en la medicina ancestral, naturista, bueno, déjenme quietos, yo les digo, publiqué los documentos, miren lo que pasó, Jorge, Carlos, publiqué los documentos en mis redes sociales, y ustedes saben, en la madrugada, Twitter, me iba a cancelar la cuenta, y cuando preguntaron, ¿por qué? porque dice que los documentos, era información inapropiada, los tres documentos científicos, el doctor Sirio, fueron censurados por Twitter, y me borraron, por primera vez, un Twitter que yo había lanzado, con los tres documentos, me lo borraron de Twitter, me lo borró Twitter, estamos llamando, a Twitter Estados Unidos, a Twitter México, que engloba América Latina, para ver qué pasó, por qué la censura, contra el conocimiento científico, ancestral de Venezuela, contra el debate, en este tema, que violamos, ellos dicen que violamos, las normas de Twitter, ¿qué normas violamos? por un conjunto de propuestas científicas, y además, por un conjunto de propuestas naturistas, para reforzar la inmunología, y la capacidad del ser humano, por favor, ¿qué te parece Carlos? En las redes sociales, se ven, se leen muchas cosas, mucho más polémicas que estas, y no tienen una reacción similar, por parte de esta plataforma, de Twitter, Facebook, e Instagram, inclusive, pero en este caso, se han visto casos muy repetidos, está la cuenta de la vicepresidenta, la cual fue, este, cancelada, y no se tomó una medida, para recuperar, en este caso, su cuenta, y también similar, al gobernador, Rodolfo Marcos Torres, que también ha pasado, por el rigor de esta censura, por parte de las plataformas, de las redes sociales, en este caso, particular de Twitter. Sí, se ha incrementado, la censura de Twitter, contra cuentas oficiales, de Venezuela, a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que a través de la cuenta Twitter, estaba dando las orientaciones, para enfrentar la pandemia, y utilizaba su cuenta, de manera positiva, se la rompieron, se la acabaron, tenía 600 mil seguidores, una cosa, vale, irracional, Twitter, es una cosa irracional, no tiene explicación, pero bueno, para que tú veas, lo que es el poder, de los que manejan, las redes sociales, en el mundo. Otra cosa importante, que me gustaría informar, atención a los venezolanos, que están varados, en Estados Unidos, atención, a los venezolanos, que están varados, en República Dominicana, por lo menos, en esos dos países, Estados Unidos, y República Dominicana, atención, me han llegado, sus propuestas, he aprobado, los aviones, para ir a buscar, en Estados Unidos, y en República Dominicana, a los venezolanos, que se quedaron varados, producto de las medidas, por la pandemia, y del coronavirus, abrimos, abrimos una, página especial, de la cancillería, el canciller Jorge Arreaza, y se inscribieron, 524 venezolanos, en Estados Unidos, tengo los aviones, para enviar, solo espero, las autorizaciones, de las autoridades, de Estados Unidos, para irlo a buscar, directo, a Estados Unidos, totalmente gratuito, sin pagar, ni medio, y traerlos, a su patria, a Venezuela, y aquí en Venezuela, darle toda la protección, de salud, y bueno, que cumplan, todos los protocolos, de salud, que debidamente, tenemos, y todo el apoyo, a la salud, de estos 524 venezolanos, en República Dominicana, me llegó un video, fueron a la embajada, de Venezuela, allá en Santo Domingo, unos 80 venezolanos, y ya, le di la orden al canciller, tenemos listo el avión, para ir a buscar, a estos venezolanos, y así iremos haciendo, con los venezolanos, que estén, en distintos lugares, en distintos lugares, así que, hoy la campaña, arrancó con fuerza, Jorge, muy fuerte, y creo que, se va a incrementar, a nivel mundial, para exigir, al gobierno, de Estados Unidos, que levante, las sanciones, injustas, e ilegales, contra el pueblo, de Venezuela, y, sencillamente, permita, que, el pueblo, de Venezuela, pueda defenderse, con mayor holgura, mayor fortaleza, que cese, la persecución, financiera, comercial, contra nuestro país, que cese, las sanciones, ilegales, estamos en una pandemia, que ha azotado, a la humanidad, que está azotando, a los Estados Unidos, vamos a incrementar, esa campaña, Jorge, fíjate, esta pandemia, les doy los números, actualizados, aquí estoy metido, en la cuenta, World Meter, una cuenta, que lleva, la pandemia, en tiempo real, a esta hora, se han confirmado, 378 mil, 848 casos, en el mundo, van rumbo, a los 400 mil, como dijo hoy, el director, de la Organización Mundial, de la Salud, 16 mil, 514, fallecidos, 102 mil, 69, recuperados, de los países, Jorge, Carlos, China, 81 mil, bueno, controló la pandemia, Italia, llegó ya, 63 mil, 925, 67 casos, 6 mil, 77 fallecidos, ya casi, duplica, en fallecidos, a China, dolor por Italia, Estados Unidos, el tercer país, la pandemia, está abatiendo, a todos los estados, de la Unión, 43 mil, 734 casos, nuevos casos, de hoy, nada más, Jorge, de hoy, tienen 43 mil, 734 casos, hoy, registraron, 10 mil, 160, es brutal, la crisis humanitaria, en Estados Unidos, 553 fallecidos, declaran, en España, 35 mil, 136 casos, hoy, registraron, 6 mil, 6 mil, 368, 2 mil, 311, fallecidos, hoy, tuvieron, 539 fallecidos, nada más, en un día, que dolor, por España, por Italia, por nuestros hermanos, toda nuestra solidaridad, todo nuestro corazón, con ustedes, bueno, hay que continuar, en esta batalla, en una batalla mundial, y tenemos la razón moral, espiritual, ética, la razón histórica, para exigirle al gobierno de Donald Trump, que cese en su agresión contra Venezuela, y levante de inmediato, de inmediato, por razones humanitarias, todas las medidas, de sanciones, y, de bloqueo, contra Venezuela, exigirlo, que el pueblo de Venezuela, lo exija, por las redes sociales, en sus hogares, por todas las vías posibles, Jorge, que me puedes decir de esto? Sí, bueno, presidente, es un verdadero crimen, de la humanidad, que en plena emergencia, de la pandemia mundial, cuando muchos países, están recibiendo apoyo, desde el sistema financiero, o crédito, blando, del sistema financiero, el mismo Fondo Monetario Internacional, ha dispuesto, de su fondo de emergencia, para auxiliar, a muchos países, Venezuela, no solamente no accede, sino que es víctima, de la persecución implacable, de la administración de Donald Trump, y además, del robo, puro y simple, de recursos, que le pertenecen a Venezuela. Mire, presidente, yo conseguí una noticia, que la tuve que chequear, varias veces, porque es, el colmo, de los colmos, de los colmos, la administración Trump, junto con sus cómplices aquí, junto con Juan Guaidó, se robaron, 30 mil millones de dólares, de lo que, no solamente lo que cuesta, la empresa Citgo, que es la más importante empresa, de refinación, y expendio de gasolina, en los Estados Unidos, sino, todas las ganancias, que reportaba, y el repatriaje, de recursos, de Citgo, para Venezuela, y yo me conseguí esta noticia, y no la puedo creer, pero está publicada, en la página de Yahoo, finanzas, Citgo, la Citgo de Guaidó, es decir, la Citgo que se robaron, donó, 150, tabletas, tablet, Kindle, marca Kindle, a 150 estudiantes, de Houston, Texas, nos roban, 30 mil millones de dólares, solamente por Citgo, y Guaidó, va y les regala, a estudiantes de Houston, Texas, 150 tabletas, para que estudien, en estos tiempos, en que están suspendidas las clases, por la pandemia, a ese nivel, llega la barbarie, a ese nivel, llega la estupidez, a ese nivel, llega la actitud criminal, no puede ser, no puede ser, que haya venezolanos, que en este momento, estén de acuerdo, y promuevan, la existencia de sanciones, y ya ilegales, antes de la pandemia, ahora no es que son ilegales, ahora son criminales, presidente, porque, el plan, que persiguen es, tratar de doblegar a Venezuela, en el marco, de esta emergencia, universal, en esta emergencia, planetaria, no contaban, por supuesto, con la capacidad, que tiene el pueblo de Venezuela, la capacidad, que tiene su gobierno, para atender, esta pandemia, y yo recuerdo, tengo que decirlo, que hace, más de un mes, hace dos meses, usted viene diciendo, es inevitable, que el COVID-19, llegue a Venezuela, y tenemos que prepararnos, por eso fue, que la emergencia, de la pandemia, aquí en Venezuela, nos encontró, en un nivel, óptimo de preparación, saltando, y eludiendo, las criminales, las criminales, murallas, que ha puesto, el bloqueo, y las sanciones, contra Venezuela. Bueno, yo le llamo, a todo el pueblo, estamos empezando, la segunda semana, de esta batalla histórica, será inolvidable, ya, ha abarcado, a nuestros niños, y niñas, nuestros niños, y niñas, que bueno, que tienen que hacer tareas, en las mañanas, en las tardes, mis nietos, me habían pedido, que suspendiéramos, las tareas, yo le dije ayer, no vale, si las tareas, son necesarias, la rutina, el estudio, uno de los nietos, me dijo, yo, alargo y alargo, las tareas, y no la, termino, para que no me pongan otra, bueno, presidente, Lucas, Lucas está dispuesto, a firmar esa petición, también, de suspensión de tareas, y después, me dijo, yo digo, pero la tarea, te quita el aburrimiento, no, las tareas, son más aburridas, que estar aburrido, me dijo uno, qué bueno, bueno, tareas, ejercicio, compartir en familia, las oraciones, organizarse en familia, quién es el que baja, y lleva las compras, etcétera, etcétera, a los CLAT, les he pedido, al jefe del Estado Mayor, de los CLAT, Mayor General, Leal Tellería, incrementar los CLAT, y nosotros, bueno, por producción nacional, estamos garantizando los CLAT, para 7 millones de familias, le agradezco, bueno, en medio de sacrificio, tú sabes que tenemos un plan productivo, le dije a la vicepresidenta, hace un ratito, que mostremos más, que mostremos más, que mostremos más, Jorge, y le pido a todos los medios de comunicación, mostremos el país productivo, hay un país produciendo, trabajando, en medio, de la cuarentena, un país que está autorizado, a producir, medicinas, alimentos, insumos, todos los necesarios, para la vida, hay un país produciendo, vamos a mostrar, el país productivo, le he dicho, al vicepresidente, Tarek El Aysami, que mañana, al mediodía, haga una buena rueda, de prensa, para mostrar, todas las medidas económicas, de la Gaceta, explique el Gaceta Oficial, de suspensión de alquileres de comercio, de suspensión de alquileres de hogares, de beneficios de impositivos, de beneficios para los créditos, etcétera, etcétera, lo explique todo, y empecemos a mostrar, la Venezuela productiva, yo quiero saludar, a los empresarios, empresarios, a la clase obrera productiva, mañana, el ministro Piñate, va a estar en Aragua, o en varias fábricas, todo eso, en coordinación, con el plan de seguridad, de, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo eso, en coordinación, con el ministro Reverol, y los cuadrantes de paz, esa Venezuela productiva, que no se para, ni se va a parar, podemos combinar, perfectamente, la cuarentena nacional, con el trabajo productivo, de la Venezuela productiva, que se mantenga, en el campo, en la tierra, en el agro, en la agroindustria, en la industria, en los servicios públicos, en todo, en todo, y donde hay un problema, atenderlo y mejorarlo, donde hay un problema, atenderlo y mejorarlo, también tengo que informar, en este momento, estoy recibiendo, el plan especial, de la misión, chamba juvenil, atención jóvenes, mañana voy a estar hablando, de este tema, haciendo anuncios, de protección, de apoyo, y de incorporación, de la juventud, y de la misión, chamba juvenil, a todos los temas, para enfrentar la pandemia, atención, atención juventud, igualmente, hoy decidimos, ir preparando, y haciendo un llamado, Carlos, a los jubilados, del sector salud, médicos, médicas, bioanalistas, todos los jubilados, a presentarse, ante las autoridades, de salud, para reincorporarlos, con pago especial, en las tareas, de enfrentar la pandemia, y además, hemos decidido, preparar, a 12 mil, 396, estudiantes de medicina, del penúltimo año, y del último año, de la carrera, como un ejército, 12 mil, 396, que se incorporan, a todas las tareas, de visita casa por casa, de atención en los CDI, de atención en los hospitales, se incorporan, estos muchachos, nos los pidieron ellos, de todas las universidades, del país, se incorporan, así que bueno, estamos súper activados, súper activados, en familia, le doy un abrazo, desde mi corazón, le pido a Dios, que bendiga a nuestro pueblo, sé que Dios, está con nosotros, sé que está con nosotros, y le pido, que nuestro pueblo, todo el pueblo, toda la población, toda la familia, redoblemos, el sentimiento de amor, redoblemos, el sentimiento, de solidaridad, todo lo que estamos, haciendo, es lo que hay que hacer, es lo correcto, y vamos a avanzar, estamos avanzando, y vamos a avanzar, no tengan ninguna duda, vamos a defender la paz, bueno, hoy tuvimos una reunión especial, con todos los líderes militares, y policiales, para planes especiales, ayer yo hice la denuncia, que ustedes conocen, de las conspiraciones, que se han ordenado, desde Estados Unidos, contra la paz del país, y hemos tomado, todas las decisiones, después no se quejen, conspiradores, no se quejen después, vamos con todo, conspiradores, que están calculando, actos de violencia, y terrorismo, no se lo vamos a permitir, Venezuela quiere paz, Venezuela quiere, avances, Venezuela quiere, concordia, Venezuela quiere, más temprano que tarde, lograr, conquistar la normalidad, la normalidad, yo he hablado, de un concepto, que quiero que lo vayamos, socializando, Carlos, lo vayamos, masticando, macerando, nosotros, más temprano que tarde, producto de esta cuarentena, de este esfuerzo nacional, de este esfuerzo internacional, volveremos a la normalidad, a la normalidad, relativa, y vigilada, así le he denominado yo, Jorge, normalidad, relativa, y vigilada, NRV, a la NRV, nos dirigimos a la NRV, hasta que aparezcan, las soluciones, definitivas, las vacunas, y nosotros, estableceremos, un poderoso sistema, de vigilancia sanitaria, epidemiológica, de cuidados, de la salud, en los centros de trabajo, en las calles, en los transportes públicos, bueno, todo eso, hay que irlo pensando, cómo será la vida, de la normalidad, luego que superemos, esta etapa tan crítica, todo eso, hay que irlo pensando, es el futuro, y el futuro, nos pertenece, con Dios, con nosotros, ¿quién en contra? Estoy seguro, que vamos a seguir avanzando, Carlos, ¿tienes alguna pregunta, alguna inquietud? Puedo a tu orden. Bueno, una inquietud, que estaba conversando, mientras desarrollé, alguna de las ideas, presidente, con, vicepresidente, sectorial, Jorge Rodríguez, y sobre las características, de todos los métodos, que se han establecido, en Venezuela, para abordar, esta pandemia, y si pudiésemos, estar hablando, después de estos resultados, de que estamos acercándonos, a la configuración, de un método venezolano, para contrarrestar, el desarrollo, de una pandemia, como esta, porque ya se ha hablado, de la incorporación, de las encuestas, a través del sistema patria, actuar a tiempo, y cuando exigían las circunstancias, de tomar las medidas, más radicales, y severas, y añadir a esto, la capacidad, la disciplina, y la voluntad, de los venezolanos, a cumplir, con lo ordenado, por el gobierno nacional, de que todos, guardásemos, la cuarentena social, y colectiva, si todos estos factores, pudiésemos, agruparlos, en una nomenclatura, del método venezolano, para, contrarrestar, el coronavirus, y, fíjate, primero, te digo lo siguiente, me están escribiendo aquí, por teléfono, muchos mensajes, Castro Sotel, no me escribe, presidente, me acaban de bloquear, mi cuenta de Twitter, por publicar, la receta, del doctor, Sirio, Quintero, le bloquearon la cuenta, al ministro, de agricultura, por publicar, pero que tiene la receta, del doctor Sirio, ¿ah? Que Twitter, está en tiempo real, bloqueando esas cuentas, Dios mío, es una cosa, de locos, vale, es una cosa de locos, de verdad, pregúntense ustedes. Disculpe, presidente, habría que socializar mucho más, esta receta, para que, bueno, entonces Twitter tenga mucho trabajo, para bloquear, miles y millones de cuentas, en Venezuela, entonces. A mí me gustaría saber, quién toma la decisión, dónde la toman, quién es el imbécil, el estúpido, que toma la decisión, de bloquear, una receta, naturista, venezolana, que la publican, en cuentas de Twitter, quién es el imbécil, me gustaría saber, ¿eh? Bueno, ese es el mundo, compadre, tú me preguntabas, si se puede hablar, de un método venezolano, yo creo, que lo estamos construyendo, lo estamos construyendo, y, tengo fe, en el método, que estamos construyendo, estamos tomando, lo mejor, de lo que hizo China, de lo que hizo Corea del Sur, estamos visualizando, los errores, que se han cometido, en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, en Chile, para nosotros, no cometerlo, y estamos, oyendo, mucho, oyendo al mundo, a la Organización Mundial de la Salud, escuchando a los científicos, a los médicos, escuchando a los expertos, escuchando al pueblo, alimentando el método diariamente, haciendo seguimiento diario, ¿sí? de reuniones, permanentes, en tiempo real, y ratificando, y ratificando los cuatro pasos, combinados, del método, que estamos construyendo, el primero, cuarentena nacional, disciplinada, consciente, voluntaria, mantenida y radical, el segundo, el despistaje, ampliado, y personalizado, a través del sistema, del carnet de la patria, de la visita, casa por casa, de barrio adentro, y de la aplicación, de las pruebas. El tercero, los medicamentos garantizados, aplicados a tiempo, y el abordaje de todos los casos. Y en cuarto lugar, garantizar camas, médicos, equipos, preparados, preparados, para la hospitalización, en el nivel de gravedad que tenga, o en el nivel de atención que se necesite, de todos los que lo necesitan. Son cuatro elementos, fundamentales, fundamentales. Y bueno, mantenernos, con la coordinación, con todos los organismos científicos del mundo, abiertos a la coordinación, con todos los científicos, de Venezuela, y avanzando, construyendo, un método, un método, que yo lo podría llamar, un método humanista, científico, y consciente, adoptado por un pueblo, sobre todo, una cuestión fundamental, es contar con el apoyo del pueblo, es contar con la conciencia de la gente, y yo les digo, apoyen este método, apoyen todas las medidas, que es por la familia, que es por ustedes, que es por nosotros. Las diferencias ideológicas, políticas, las resolveremos más adelante, ¿vale? El que quiera pensar de una forma, siempre tendrá la libertad de pensar, pero más allá de las diferencias políticas, ideológicas, está nuestro país, está nuestra gente, está la familia venezolana, está la humanidad, y debemos responder, a un sentimiento humano, profundo, venezolanista, ese es mi llamado a todos, sigamos, vamos, perseverando, por el método, correcto, para vencer, esta pandemia, en combate, duro, intenso, permanente, pero con el apoyo, decisivo, de la inmensa mayoría, de los venezolanos, y las venezolanas, gracias por haberme dejado participar, en este programa, muchas gracias, de verdad, y todavía las órdenes de ustedes, cada vez que ustedes necesiten de mí, que Dios los bendiga. Amén, muchas gracias, presidente. Gracias, hasta luego. Como siempre, al Mundo del Contexto, y a todos los espacios de Venezolana de Televisión, y gracias por haber tomado este tiempo, para dirigirse al pueblo venezolano, y dar actualidad, sobre un tema tan importante, y relevante de estos días, como son las estadísticas, los datos, sobre el desarrollo, de la cuarentena social y colectiva, la actualización, de la cifra, de los contagiados, y también, la buena noticia, de que hay personas, también recuperadas, 15, lo cual habría que restar, la cifra de los 84, vicepresidente. Sí, tú tienes razón, en cuanto a la, en cuanto a esa observación, ya en esta curva, hay que agregar la curva, de los pacientes recuperados, y además, se abre un, un elemento, de estudio, y de, y de abordaje audaz, porque, ya lo mencionaba el ministro Alvarado, pero en China, están utilizando el suero, por supuesto, debidamente tratado, debidamente procesado, el suero de los pacientes recuperados, que es rico en anticuerpos, contra el virus, para utilizarlo como un tratamiento, para las personas, que todavía tengan una enfermedad activa, así que, es, tenemos, de los 84, pacientes, que el presidente, actualizó, a la hora de hoy, tenemos que restarle, como sin duda alguna, o por lo menos, colocarlo en la estadística, a los 15 recuperados. Aprovechando estos minutos, para ilustrar un poco al público venezolano, ¿qué sucede, en los casos, de las personas que han dado, un positivo? ¿Cuál es el procedimiento, que se establece con ellos? ¿Se dirige a un centro asistencial? ¿Son aislados en sus hogares? ¿Qué sucede, con las personas del entorno? La enfermedad, o sea, hacerse positivo en un diagnóstico, pasa por un espectro clínico, que va desde el asintomático, muy pocos, muy pequeños, muy pocos síntomas, que es la gran mayoría de los casos, que presentan pocos síntomas, hasta, una situación de insuficiencia respiratoria, moderada, dificultad para respirar, moderada, fiebre alta, hasta incluso, la situación ya crítica, que es lo que tiene colapsado, las unidades de terapia intensiva, en Italia, en España, en los Estados Unidos, de Norteamérica, va camino a esa situación, tan compleja, tan complicada, cuando un paciente, resulta positivo, por el pesquizaje, por el despistaje, que se está haciendo, de manera personalizada, de manera ampliada, pues, lo que estamos haciendo, en este momento, es ingresarlo, en un centro diagnóstico integral, lograr que, el diagnóstico, y el examen, si da positivo, tiene dos opciones, si no tiene síntomas, o tiene muy pocos síntomas, y tiene las condiciones, para ser aislado, en su residencia, pues, debe estar aislado, en cuarentena, en su residencia, ahí sí, cuarentena absoluta, y tratar de impedir también, que esté en contacto, con los familiares del entorno, porque puede, en España, se han descrito muchos casos, de familias enteras, infectadas, otra opción es, ingresarles a un CDI, que hay camas suficientes, hay más de 4.300 camas, dispuestas, para atender, esta emergencia, de las 23.000, que dice el presidente, de las 23.000 correctas, o ingresarles, en los hospitales Sentinela, que son hospitales, con áreas, especialmente diseñadas, para, estos pacientes, si presentan, una situación, ya clínica, que requiera la atención, del personal médico especializado, pues, están los hospitales Sentinela, las personas, que recurran a clínicas privadas, de hecho, los dos pacientes, que están en estado crítico, están en clínicas privadas, pero eso no quiere decir, que no los estamos atendiendo, el Ministerio de Salud, visita con sus especialistas, diariamente, a estos pacientes, en clínicas privadas, le proporciona, el tratamiento, la cloroquina, el interferón, el caletra, todos los tratamientos, que están dispuestos para tratar, y que se le entregan, gratuitamente, a todos los pacientes, incluido este. Ahí va mi pregunta, este, el costo, del tratamiento, de estos pacientes, que están internados, en estas clínicas, no se le endosa, la factura, de la familia, que está en Estados Unidos, que el Tain dijo, que un tratamiento, 33 mil dólares, 33, 35 mil dólares, correcto, no, no, bueno, no sabemos, si el médico tratante, de estos pacientes, digamos, tiene, cuál es el tipo de relación, que tenga, en cuanto a los honorarios, etcétera, pero lo que tiene que ver, con el tratamiento, que proporciona, el gobierno bolivariano, es absoluta, y completamente gratuito, test diagnóstico, atención, en cualquiera, de los centros hospitalarios, las camas dispuestas, para todos los pacientes, y el tratamiento es absoluta, y completamente gratuito. Respecto al examen, o al chequeo, me decía el nombre, de la raspadura, nasofaringe, el tiempo que demora, para saber el resultado. Son pocas horas, realmente, es un estudio, muy completo, es un estudio, muy, como decimos los médicos, muy sensible, es decir, que da una gran capacidad, de que cuando da positivo, es bastante probable, seguro, que esa persona, tiene una infección, y cuando da negativo, también es bastante probable, y seguro, que no la tenga, y en pocas horas, por supuesto, son muestras, que son manejadas, con muchísima acuciosidad, con muchísima especialización, por parte, del Instituto Nacional de Higiene, ya se están disponiendo, también, de cuatro otros centros, para hacer diagnóstico, más rápido, tener junto, con el Instituto de Higiene, otros cuatro centros, para poder procesar, la gran cantidad de muestras, que seguramente, vamos a estar haciendo, en los próximos días, porque llega, como bien lo dijo el presidente, vamos a contar, hasta con dos millones, de kits, dos millones, de capacidad, para atender, a dos millones de personas, si fuera necesario. Vicepresidente, sé que tiene el tiempo, bastante comprometido, pero quiero aprovechar, la oportunidad, porque muchas personas, están ahora, aprovechando la comunicación, con el presidente, que se quedan con nosotros, viendo, ha enseñado mucho, este gráfico, vamos a enseñarlo, al público venezolano, con el que está graficando, valga la redundancia, el desarrollo, del método, que se está aplicando, en Venezuela, vamos por los, 84 casos, hay que actualizar, la cifra, que decía, 72, cuando los venezolanos, y va la pregunta, vamos a tener, la sensación, la perspectiva, de que se está empezando, a planar, y está, empezando entonces, a ganarle terreno, al coronavirus, en Venezuela, van 77, ¿en qué parte, de la gráfica estamos, y cuántos casos, más harían falta, para, ya tener la perspectiva, de que, estamos, en la normalidad, de este caso, fíjate, es muy importante, eso que estás preguntando, porque, ya el hecho, de que no haya crecido, de la manera, que se esperaría, si no hubiera habido, ningún tipo de intervención, señala, un aplanamiento real, de la curva, porque, lo que se hubiera esperado, para un día como hoy, es que estuviéramos, más de 2000 casos, que cerca de 3000 casos, y, el viernes, ya estaríamos, por los 6000 casos, porque el crecimiento, sin cuarentena, si, mantenemos la cuarentena, entonces, como en efecto, está ocurriendo, o la intensificamos, y la intensificamos, de manera puntual, en toda la área metropolitana, por ejemplo, porque realmente, el 64, 65% de los casos, provienen de Miranda, o de La Guaira, o de, el municipio de Libertador, y si le agregas, Aragua, que también está, en las zonas aledañas, a esta área metropolitana, estamos hablando, de cerca del 70%, de todos los casos, entonces, lo que vamos a, estar viendo, es que, por supuesto, van a aparecer, casos nuevos, de infección, por COVID-19, pero, en este margen, que es un margen seguro, de la curva, y hay un elemento, que tú agregas, y es que, los pacientes recuperados, ya, aplalan aún más, la curva, porque no son pacientes, que, tengamos que intervenir, más allá, hacerle un seguimiento, sobre todo, un seguimiento, acerca de las condiciones, digamos, corporales, con las que queda el paciente, después, después de la infección, o sea, en este momento, nosotros le podemos decir, al pueblo de Venezuela, que, ya tenemos pruebas, de que la cuarentena, social, colectiva, está funcionando, y que, es peligrosísimo, en este momento, que se incumpla, con esa cuarentena, que podemos correr el riesgo, de volvernos a poner, en esta situación, que nadie quiere, que nadie espera, que ha generado muchísimo dolor, en España, en Italia, que está generando, muchísimos problemas, en Brasil, y en Estados Unidos, no, nosotros estamos ahorita, en capacidad para atender, y tenemos camas, hasta para 23 mil pacientes, y en este momento, que deberíamos haber esperado, tener más de 2 mil pacientes, pues, no tenemos, sino 88 pacientes, y en este momento, que ya deberíamos tener, varias decenas, de hermanas y hermanos, fallecidos, lamentablemente, por esta enfermedad, pues, no tenemos ningún fallecido, que lamentar, así que, es una motivación, que usted esté curando personas, solamente, quedándose en su casa, aunque no sea fácil, de los tantos memes, que se han publicado, veía uno, que me pareció, muy interesante, sobre, esa heroína, contra, el holocausto nazi, contra la acción brutal, de, de los nazis, en, en territorios ocupados, Ana Frank, ¿cuánto tiempo duró Ana Frank, encerrada, en un sótano, sin ningún tipo de, de atención, sin ningún tipo, de cuidado, y, lo que le estamos diciendo a usted, es que se quede en su casa, y que quedándose en su casa, pues, salva vidas, a estas alturas, deberíamos estar, con varias decenas, de personas fallecidas, que salva, la sociedad, porque, eh, no se está colapsando, el sistema médico, y estamos en capacidad de atender, a todos los casos, que se presenten, y que sobre todo, se salva, y se cuida a usted, y a los suyos, así que la cuarentena, es el elemento fundamental, luego está el elemento, del tratamiento, antes del tratamiento, el despistaje, el diagnóstico, ya contamos, con suficiente número de kits, y van a llegar hasta dos millones, para que tengamos, más que suficiente, para hacer incluso, en un protocolo de investigación, una especie de barrido, en toda, en los mayores sectores de la población, para ver, que, que, en qué condición está, eh, toda la población, y luego el tratamiento, Venezuela, Venezuela hoy, hizo historia, no tengo duda de eso, hizo una, un, un aporte, que seguramente, va a ser, va a ser, va a ser también, va a ser también, tomado como ejemplo, para otros, para otros países, y es que, incorporó, el uso de la cloroquina, que es un medicamento, que, se utiliza hace más de 50 años, que es un medicamento, contra la malaria, pero que además, ha demostrado, que tiene unas funciones, contra los virus, de amplio espectro, la cloroquina, ya se está utilizando, sin ningún tipo de problema, por cierto, hay una anécdota, uno ve a algunas personas, diciendo que, el manejo irresponsable, no, de, 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 de la crisis, no, muy por el contrario, somos muy cuidadosos, de, el presidente nos lo ha exigido así, atender siempre, la comunidad científica, venezolana, para que, esa comunidad científica, sea quien, coordine los eventos, relacionados, con toda esta atención, de la pandemia, pero aún siendo muy cuidadosos, también, estamos obligados, a ser audaces, a ser, a, a atender y a cuidar, mucho más a las personas, ya la cloroquina, se viene utilizando, en muchos países del mundo, y en Venezuela también, para el tratamiento, de las personas, que tienen, eh, el COVID-19 positivo, es decir, que están infectados, por COVID-19, pero, ahora, estamos incorporando, un uso profiláctico, ¿qué quiere decir, un uso profiláctico? la posibilidad, de darle, la cloroquina, a los contactos, a las personas, que han estado, en la cercanía, de una persona, que está infectada, por COVID-19, y también, al personal médico, sanitario, que va a atender, a los pacientes infectados, más del 10%, de los médicos, las enfermeras, de los vionalistas, se infectan, por COVID-19, y eso implica, menor capacidad, de atención, en el sistema hospitalario, así que, este mecanismo, que por cierto, Venezuela, lo soltó, por una orden, que dio el presidente, en la madrugada de anoche, a partir de hoy, ya se estaba distribuyendo, la cloroquina, en todo el país, pero, no hay problema, con decir cloroquina, en las redes sociales, o en Twitter, no hay ningún problema, bueno, no sabemos, no sabemos, si el Big Brother, no sabemos, si el gran hermano, no sabemos, si el gran censor, decide, que entonces, tampoco podemos utilizar, la palabra cloroquina, esperaría ver, que también, censuren, y cierren la cuenta, del señor Donald Trump, porque el señor Donald Trump, por cierto, incorporó el uso, de la hidroxicloroquina, antes, que la agencia, norteamericana, de alimentos, y de droga, la FDA, aprobara eso, es decir, debía haber, incorporado, un medicamento, después que la FDA, lo hubiera aprobado, pues, no sé, no estoy seguro, de que, de que, de que el gran censor, y el Big Brother, de Twitter, haya cerrado la cuenta, de Donald Trump, que dijo, voy a usar hidroxicloroquina, cuando todavía, la FDA, no lo había aprobado, pero usted decía, que en la tarde de hoy, hacia las 7, 8 de la noche, salió una noticia, de que en Marsella, hoy, decidieron utilizar, la cloroquina, como un medicamento, profiláctico, en las condiciones, muy similares, a que lo está haciendo Venezuela. Bueno, estamos conversando, con el vicepresidente, Jorge Rodríguez, vicepresidente, sectorial de comunicación, cultura, y turismo, con amplio detalle, de lo que ha sido, hasta ahora, el despliegue de Venezuela, para contrarrestar, de manera efectiva, la propagación, del coronavirus. Sé que se nos termina el tiempo, prometo que sea, va a ser la última pregunta, porque me inquieta, de que si los venezolanos, conseguimos, dominar, controlar, la situación, a lo interno, conseguimos, ser efectivos, y aplanar mucho antes, esa curva del gráfico, que nos estaba explicando, ¿podemos cantar victoria, si en el entorno, Brasil, en Colombia, en el área, del Caribe, no se ha controlado, todavía la pandemia? Eso forma parte, de lo que el presidente dijo, de la normalidad, relativa, y vigilada, porque, yo estoy seguro, que si seguimos cumpliendo, como hemos venido, incluso incrementamos, nuestra, nuestra capacidad, social, de, entre todos, y todas, lograr que la cuarentena, funcione, como ha venido siendo, y aún mejor, pues, vamos a encontrarnos, probablemente, con la situación, de que Venezuela, haya controlado la epidemia, pero que tenga, una situación, compleja, con sus vecinos, con Colombia, o con Brasil, ya de hecho, la mayoría, muchos de los casos, que han llegado, provienen de Colombia, porque Colombia, no tomó las medidas, que tenía que haber tomado, ni un solo caso, y por la característica, de la frontera, que lamentablemente, es muy porosa, ni un solo caso, de los que tenemos, en este momento, son casos locales, ni uno, es decir, son casos que provienen, de España, de Estados Unidos, de Colombia, dos provienen, de República Dominicana, creo que uno, o dos provienen, también de Italia, es decir, son todos casos, importados, bueno, llegado el caso, como en efecto, lucharemos, y combatiremos, para lograrlo, que Venezuela, controle la pandemia, aquí, pues tendremos, que ser muy vigilantes, de evitar, que vuelva a haber, una reedición, como le está pasando, por ejemplo, a China, en este momento, que está siendo, muy cuidadoso, porque están llegando, casos ahora, importados a China. Bueno, ahora, así cerramos, esta visión, muy especial, del mundo en contexto, porque también, quiero recordar, vicepresidente, que hoy estamos cumpliendo, dos años, y de verdad, que casualidad, que se haya dado, en esta circunstancia, y con invitados, tan especiales, hemos tenido, también la conducción, compartida, con el presidente, de la república, nuestro compañero, Barry Cartaya, en la sede, del ministerio, de finanzas, y bueno, nos hemos acoplado, en este esfuerzo, para llevarles a ustedes, información, ya en esta etapa especial, del mundo en contexto, que vamos a estar, de lunes a viernes, bueno, menos los miércoles, ya sabemos que estamos sudando, para llevarles, información relativa, al coronavirus, a esta pandemia, que lamentablemente, está azotando, al mundo, casi el 90% de los países, afectados, y lamentablemente, se está fincando, con mucho rigor, en Europa, como siempre, hemos, ha sido una tradición, del mundo en contexto, cerrar la nota, muchísimas gracias, y a todo el equipo, que ha estado involucrado, en esto, vamos a cerrar, como siempre, con una nota alegre, con música, a pesar, de que hemos estado hablando, de temas un poco crudos, y en este caso, nos vamos a ir, con un tema, de la oreja, de Van Gogh, se llama, volveremos a juntarnos, porque así va a suceder, luego que, recuperemos, la normalidad, en este país, después que podamos, doblegar, al coronavirus, y podamos retornar, a nuestra, cotidianidad, como dice este tema, volveremos a juntarnos, muy buenas noches.